¿Para qué se quiere tanto en esta vida? Si querer o no querer siempre es igual Si uno se entrega a una mujer con alma y vida Tarde que temprano amargamente ha de llorar ¿Para qué se quiere tanto? ¿Para qué? Si el amor es falsedad, es ilusión Que nos hace llorar y padecer Que nos enferma muy ligero el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Desde que te marchaste a dormir Casi no puedo Hay noches que despierto con ganas de llorar Sueño con tantas cosas que impunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volvieras Que si no regresabas sería mi perdición Ya ves que de rodillas rogué que no te fuera Ya ves que no soporta tu ausencia el corazón Te juro que mis locos delirios te llamo Para se tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño Parece que te veo de nuevo regresar Pero todo es mentira Se destruyó mi sueño Y mi único consuelo en las noches es llorar Ya no tengo sosiego, siempre estoy tranquilo Presiento miles cosas que suelen suceder Más bien parezco un loco, confuso y sin destino Nunca pensé que tanto se amara a una mujer Te juro que mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele Y en vano te he esperado Con la fe verdadera de un alma noble y pura Con mi íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero Te amo con pasión Adiós en mi oración Imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Y ajena quien reclama mi corazón Piedad La fe verdadera de un alma noble y pura Con mi íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero Te amo con pasión Adiós en mi oración Imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Y ajena quien reclama mi corazón Piedad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Y ajena quien reclama mi corazón Piedad Buscaba mi alma con afán Tu alma Buscaba yo la virgen que a mi frente Tocara con sus labios dulcemente En el cabrín y un sonido del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sagra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presenté en el mundo tu existencia Y como a Dios Y como a Dios sin verte te adoré No preguntaba No preguntaba ni sabía tu nombre Donde iba a encontrarte Donde iba a encontrarte lo ignoraba Pero tu alma Pero tu alma cerca de mi alma estaba Más bien presentimiento que ilusión Amémonos mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento En la fragancia del edad perdido Amar es amar llevar heridos Por un dardo celeste el corazón Es tocar los dinteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche en día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra con los labios Su herida Y aun dando más su sin sabor La mariposa del dolor Surge en las noches de mis días Compañeros Compañeros hoy en noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estas Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche en día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si te entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón De tu amor Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré con sangre Con tinta sangre De tu amor Con toda la alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance El romance de tu vida El romance de tu vida y de mi vida De ayer la fe perdida Que no habrá de recordar Un disco más que te hará recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y si lo bailas Piensa en mí Y si lo cantas Piensa en mí Porque tú tengas un amor Ya florecido Jamás te habrá que dir Igual te quiero a ti Y si recuerdas Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente de quererme a mí No le digas a nadie cómo te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera que descubrir pudiera lo que hay en ti Niega el oído y que soy yo lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero que doy hasta mi vida por tu querer Pero que no has sentido nunca que no has sentido nunca por tu amor nada Hay lo que no diera yo Pero Pero el orgullo me gana para decirte cuánto te amo Y se me van las palabras las palabras sin confesarte te extraño que no has sentido nunca Que cuando te tengo enfrente El sol sale así de repente Y que cuando me miras bien sabes que yo doy mi vida por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor, por conquistarte y llegar a ese cielo Por esos labios que quitan el sueño Hay lo que no diera yo, no Pero el orgullo me gana para decirte cuánto te amo Y se me van las palabras sin confesarte que te extraño Que cuando te tengo enfrente, el sol sale así de repente Y que cuando me miras, piensas que yo doy mi vida Por tu amor 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 Por tu amor